Buenos días muchachos, nuevamente les saluda el profesor Jairo Muñoz. Continuando con nuestro proceso de aprendizaje con respecto a la herramienta Padlet, vamos a grabar el video número 3. En esta ocasión vamos a aprender cómo ya colocar información dentro del muro que hemos creado en nuestro Padlet. Bueno, vamos a abrir nuestro Padlet y si se dan cuenta ya aquí, al abrir nuestro Padlet ya aparece uno que dice Hecho y aparece mi nombre con los datos que ya coloqué. Vamos a abrir de una vez a ese Padlet que ya está elaborado. Entonces, aquí en este Padlet yo ya puedo empezar a trabajar. ¿Cómo vamos a subir información? Bueno, fácil. En la parte inferior derecho aparece una ruedita de color rosado como el más. A alguno tal vez le aparezca por otro lado, ¿verdad? Pero es lo mismo. Entonces, vamos a tocar esa ruedita y algo que quiero recalcar es que cuando vamos ya a trabajar nuestro muro, ya nosotros debemos de tener, por ejemplo, guardadas imágenes, fotografías, hojas de trabajos, que se yo, tal vez algún documento Word, PDF, un PowerPoint o algún enlace, un trabajo en Canva, puede ser también Prezi. En fin, cualquier video de YouTube que yo pueda subir, yo ya lo tengo que tener listo para empezar a trabajar y no estarlos buscando. En esta ocasión, vamos a aprender entonces a subir la información. Voy a hablar entonces, en este caso yo, en este Padlet voy a trabajar sobre la clasificación de los animales. ¿Cómo puedo yo trabajar eso? Yo puedo venir, muchachos, y puedo colocar, por ejemplo, una información acerca de la clasificación de los animales. Yo me vengo acá a los tres puntitos, miren, y aquí yo puedo elegir, en la parte de abajo me aparece Búsqueda de Internet. Y yo le doy ahí, y por ejemplo, aquí, esto es en el caso ahorita que yo estoy buscando, pero si ustedes ya lo tienen listo, mejor para ustedes, ¿verdad? Aquí vamos a buscar, clasificación, clasificación, clasificación de los animales. Buscamos, y miren, aparece bastante información. Entonces, yo aquí puedo encontrar en esta parte. Ahora, también puedo colocar, por ejemplo, un enlace donde yo pueda llevar directamente a lo que es la clasificación de los animales desde Internet. Pero, no nos basemos a ello. Digamos que yo ya tengo mi información guardada, ¿sí? Me vengo acá, entonces, en esta parte de abajo, miren, muchachos, aparece, aparecen unos como rombitos de colores, verdes, naranjas. Entonces, el primero que aparece del lado izquierdo, es para subir imágenes que yo ya tengo guardado en mi teléfono. Entonces, recuerden que eso lo tenemos ya listo. Me doy ahí. Y en ese momento, yo voy, muchachos, a ver que se me abre mi imagen. Se descarga. Y en el asunto, yo voy a colocar, por ejemplo, el tema. Voy a poner esquema Sobre la clasificación de los animales. Y en la parte de abajo, dice Write something beautiful, que significa, escribe algo que estés pensando, algo bonito. Entonces, yo voy a colocar acá, los animales se clasifican según su estructura, alimentación, procreación, digamos así, no sé. Reproducción, 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 etc. Y yo puedo seguir explicando más sobre eso, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Ahora, ¿cómo yo lo publico? Miren, yo ya tengo, lo verifico que todo esté bien. Entonces, acá, yo le doy a Publish, que significa publicar, ¿verdad? Y ya tengo mi primer publicación en mi muro. Ya subí mi primera información. Ahora, quiero subir, por ejemplo, ahí ya ustedes se encargan de subir todas las imágenes, bien con su tema y con su explicación, ahí en el muro. De lo que yo le solicito según en el trabajo. En este caso, ahora, ¿cómo yo voy a subir un video? Fácil, vengo yo y me voy nuevamente a la ruedita de abajo, al más, tocamos. Y antes de venir acá, yo me voy a mi internet de mi teléfono y voy a buscar, por ejemplo, un video de YouTube de la clasificación de los animales. Y de aquí ya lo tenía yo ya listo, entonces vengo y le doy a compartir. En compartir me da la opción de poder copiar vínculo. Miren, muchachos, ahí dice copiar vínculo. En la parte de abajo tocamos ahí y después dice vínculo copiado. Ya después me salgo de ahí y me vengo nuevamente a mi Paddle. Y en los rombitos que aparecen en medio, el de en medio, el que tiene el dibujito del enlace color naranja, tocamos y dice introduce la URL. La URL es como el enlace, perdón, la página. Entonces vamos a tocar ahí donde dice pegar desde el portapapeles. Como ya lo tengo copiado, toco y automáticamente se me pega. Miren, ahí está. Le damos a enviar y ahí está mi video. Ahora en asunto voy a colocar como título video de la clasificación de los animales. Y abajo yo coloco nuevamente una descripción. Sí, vamos a colocar acá en este video. Podemos aprender más sobre la clasificación de los animales. Perdón por el sonido que se ve ahí de mi teléfono. Sí, ahora venimos acá y vamos. Ya lo tenemos listo y publicamos. Ahora aparece en nuestro muro. Otro, otra publicación. Y así nosotros vamos muchachos subiendo más. De repente yo quiero subir una información sobre, sobre, digo yo, vamos a ver sobre, quiero publicar acerca de, 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 un trabajo que tengo en, 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 en alguna, en Canva o en otro programa. Yo lo puedo hacer también. Solo tengo que copiar el enlace de mi trabajo de Canva y lo mismo. Nos metemos al más y en el enlace lo pegamos y se nos abre y ponemos todo lo demás. Es lo mismo muchachos, sí, lo mismo, lo mismo se hace. Entonces es así como ustedes van a ir trabajando su muro y se dieron cuenta que es bastante fácil, no es nada complicado. Y en el próximo video les enseñaré cómo venir y ya subir nuestro trabajo a Canva. Así que chicos, excelente día y bendiciones a todos. Cuídense.